Una camarera brasileña de 30 años, integrante de la tripulación del crucero MSC Armonía, murió el sábado en Santos, Brasil, por un cuadro respiratorio grave. Según el comunicado que emitió el hospital donde fue atendida, falleció por un cuadro de influenza tipo B. Este virus es menos frecuente y menos agresivo que el tipo A. En el barco viajaban 720 tripulantes y 2.000 pasajeros. El mismo hospital informó que 10 personas debieron ser atendidas por presentar síntomas. La embarcación ya amarró el Montevideo y seguirá para Buenos Aires. El barco llegó sobre las 8 de la mañana y el personal del Ministerio de Salud Pública de Uruguay ingresó al buque para comprobar la situación de los pasajeros. El capital, mediante una declaración jurada, presentó a las autoridades un informe con el Estado de Salud de turistas y tripulantes. Siete integrantes de la tripulación registraban síntomas y fueron derivados a un neumólogo. Según informaron las autoridades sanitarias uruguayas no presentaban cuadros graves, pero se decidió que quedaran internados en observación. El resto de los turistas bajaron de la embarcación para recorrer Montevideo. El director de salud, Chamandú Bermúdez, dijo a Subrayado que no hay una situación de alarma ni riesgo de contaminación en la población. Subrayado pudo hablar con algunos de los turistas. Una tripulante estaba doente y dejó el navío y tres días después de internada, o cinco días, yo no sé, tengo certeza, ella falleció. Algunas personas que estaban con convívio fueron colocadas en cuarentena y fueron liberadas por no presentar absolutamente ningún riesgo. Y a Anvisa, nosotros solo entramos en el navío después de que a Anvisa liberó, que es el órgano que regula la parte sanitaria. Eso fue en Santos? Eso, en el porto de Santos. Nos solo embarcamos después de esta validacción del órgano público que regulariza esta parte sanitaria y liberó el navío. Bueno, pues está todo bien, entonces. Estamos adorando la viaje.